La tarde de este viernes se llevó a cabo el examen de promoción de grados y la entrega de certificados y cintas negras a alumnos avanzados del Instituto de Taekwondo Olímpico de México con sede en esta ciudad de Zacapuaxla, para lo cual estuvo presente Willy McFarlane Jr. 3, 4, los golpes, 1, 2, 3, 4, paro, defensa baja hacia atrás, no, avance, no, 2, al contraataque, no, pego con la pierna que tengo atrás, 2, 3, 4, interior, 1, 2, 3, 4, zona alto, bajo, 1, 2, 3. Así es, es el examen de promoción, el examen normal de cintas blancas, amarillas, verdes, azules, rojas, y aparte hoy aprovechamos para hacer entrega de los certificados, los que hicieron su examen para cinta negra, algunos otros profesores que hicieron para tercer dan, segundo dan también. Bueno, digo, en mi caso yo empecé desde los 6 años, ahora tengo 36, pues ya es parte de mi vida, lo complemento con mi otro trabajo, pero también es una parte económica y otro como disciplina y como ejercicio, y sí, prácticamente se puede decir que es una carrera, tardamos 4 años más o menos en ser cintas negras. Asimismo, se entregó de manera formal el registro 2012 de esta institución, con lo que se sustenta el que está debidamente acreditada ante la Asociación Poblana de Taekwondo y la Federación Mexicana, además de que se entregó un oficio por parte del presidente del instituto a nivel nacional para desconocer a un elemento indisciplinado que ha estado impartiendo clases de manera ilegal, pues no está reconocido por las instancias debidas. Sí, así es, ese es importante, el registro es cada año, eso lo tiene que hacer cada escuela, es importante porque es registrado, aquí lo tenemos, si lo quieres enfocar, este es de 2012, aquí dice el registro, se hace cada año, es para que todos los alumnos estén seguros, trae la clave de la escuela, de la organización, y con este los avala para estar en competencias nacionales, internacionales, de todo tipo. Ajá, bueno, si en este documento no podrían ascender tampoco de grado. Sí, el, vaya, de grados principiantes sí se puede, pero ya en grados de rojas a negras, todo eso, necesitan a fuerza el registro, porque digo, algún profesor se los podrá dar, ¿no?, pero a la hora que estén en una competencia o algo, si no tienen el grado, pues los, así que los echa para afuera. Ya ha pasado, fíjate, con gente conocida, algún amigo de nosotros quedó en la selección hace alrededor de 15 años, y por no tener el registro, estar debidamente, este, con los papeles, todo en regla, pues no pudo ir al, al campeonato, ese creo que era para, para Alemania, ¿verdad?, era el campeonato mundial, Alemania, no recuerdo bien el año, pero digo, ya ha pasado, entonces sí hay que estar debidamente registrados. También viene a ser entregado un oficio, lo vimos hace un momento, incluso el profesor Manuel Adarcon dio lectura ante los padres de familia, sobre una situación algo delicada que se está presentando aquí. Sí, lo que pasa, tenemos aquí, mira, aquí está el oficio, está firmado por nuestro director de la organización, el profesor Guillermo McFarlane, este, es una persona que, que en su momento estuvo con nosotros, se dio de baja por indisciplina, no cumplió los requisitos, y bueno, está, ahora sí que, usando el escudo y eso, pero no está con nosotros. Aquí en Zacapuá, la única escuela que tenemos de nuestra organización es con el profesor Manuel Adarcon. Sí, así es, ya se, o así que se tomarán las cartas ahí en el asunto, lo que se tenga que hacer, porque pues no puede estar ocupando el nombre, ¿no?, que lo tenemos bien registrado. Entonces, el nombre, el escudo, obviamente, entonces eso ya, ya lo veremos, ojalá no llegue a más, ¿no?, tampoco queremos eso, pero bueno, sí que se, que se alinee el solo, ¿no?, y que no nos perjudique a nadie. Bueno, pues algo más que se comentar, un mensaje a los padres de familia, a los alumnos de fiestas. Bueno, a los padres de familia aquí, este, que nos acompañan, pues agradecer su apoyo, pues yo siempre digo, ¿no?, el taekwondo, sobre todo en los niños, es, es de tres, si no están los papás y todo, pues no hay, no hay como ese apoyo, entonces, este, agradecerles, y a los padres de familia en general, pues que lo tomen en cuenta, es, es una muy buena disciplina, un muy buen ejercicio, una buena formación para sus hijos, y ojalá lo tomen en cuenta y se animen a apoyarlos. Mi nombre es Jorge Lomas Lucas y recibí el grado de Cinta Negra Primer Dan. Mi nombre es Oscar Masip Álvarez y voy a, y estoy en el grado Cinta Negra Primer POM. Mi nombre es Christopher Iván Aranzadave y obtuve el grado de Segundo Dan. Mi nombre es Manuel Larcón Papac y tuve el grado de Tercer Dan. Mi nombre es José Luis Morales Trinidad, y obtuve el grado de Tercer Dan. También estoy agradecido con mi profesor por aguantarme 15 años. La verdad, estoy muy contento porque, pues, para que venga un sinodal de calidad como el que tenemos, es un poquito difícil, ¿no?, que venga a nuestra ciudad. Y, pues mira, se encuentra con nosotros independientemente, pues, el gusto, ¿no?, de que haya venido a entregar certificados de cintas negras y de grados Dan. Bueno, en este caso también un día importante, lo comentaba, están cumpliendo ya 14 años de estar aquí. 14 años, este año, fíjate que cumplimos, y gracias a Dios, pues, que es la cuarta generación de cintas negras que están saliendo de aquí de la escuela que lleva a cabo tu servidor. En este caso, la confianza de los padres ha servido. Sí, fíjate que, pues, como hace rato mencionaba el profesor McFarlane, si no nos trianguláramos, lo que es decir, padres, alumnos y profesor, pues, no había de funcionar nada. Y, afortunadamente, este, pues, sí, apoya a los padres de familia, por eso es que continuamos trabajando aquí en Zacapazla. También un importante, reciben lo que es su registro como institución debidamente. Sí, fíjate que, qué padre, me lo trajo el profesor Willy, este, pues, para demostrarle, ¿no?, a la ciudadanía que la escuela se encuentra legalmente registrada y hay garantía de por medio, ¿no? Es decir, que los niños cuentan con todo el avar de las dependencias oficiales, este, para que puedan seguir creciendo como taekwondoines. ¿Algo más que se comentar, profesor? Pues, hacer una invitación a la ciudadanía, que las inscripciones siguen abiertas, ¿sí? Si gustan traer a los niños, las clases son lunes, miércoles y viernes, a partir de las 4 de la tarde. Nos encontramos ubicados aquí en la avenida 2 de Abril Sur, número 87, a media cuadra de Ríez. Y la mensualidad, este, ahorita está en 100 pesos. SBC Noticias. SBC Noticias. SBC Noticias. SBC Noticias. CC por Antarctica Films Argentina